Erika Yuliza Vandy García fue asesinada junto a dos hombres en el barrio de Fiedras de San Pedro Sula, Cortés del Norte. La dama era la esposa del difunto narcotraficante hondureño Magdaleno Mesa, asesinado en la cárcel de máxima seguridad de Honduras. Erika Yuliza Vandy era acusada por la Fiscalía Hondureña de lavado de activos, delitos por la cual fue capturada el 6 de junio del 2018 en una carretera del sector Vida Nueva, en Cofradía Cortés. A eso de las 6 de la tarde, la Policía Militar del Orden Público recibió una denuncia anónima sobre varios vehículos blindados transportando armas de fuego. Pasarían por el sector de Vida Nueva, por lo que los agentes se inmovilizaron hasta esa zona para montar un operativo. La estructura criminal era liderada entonces por Erika Yuliza Vandy, bajo el mando de Magdaleno Mesa, también conocido como Nery Orlando López Sanabria, quien fue asesinado, mientras se encontraba recluido en la cárcel de máxima seguridad, conocida como el Pozo 1, en Ilama Santa Bárbara. Durante el operativo, agentes de la Policía Militar recomisaron armas de fuego, dinero, granadas, documentación de varios vehículos, radio de comunicación, proyectiles, entre otras cosas. Además de 193.220 dólares, unos 4 millones de lempiras ocultos en el compartimiento dentro del vehículo en el cual se conducían. También la denuncia estableció que una de las personas que se conducían en uno de los vehículos era narcotraficante conocido como Nery López o Wilson López, persona que hace años habría fingido su muerte, haciéndose pasar como Magdaleno Mesa. En el operativo, los agentes decomisaron varios documentos de vinculación de otras personas en la narcoactividad y que conlleva a que personas de la Fiscalía Hondureña viajara a Estados Unidos y evacuara dicha prueba en el juicio por narcotráfico que enfrentó el exdiputado hondureño Antonio Otoni Hernández. Un par de meses después de su detención, trascendió una carta de liberación falsa que dejaría en libertad a la esposa del narcotraficante hondureño, quien estuvo relacionado con el cartel de los Valle Valle, y se convirtió en un testaferro de Tony Hernández, sentenciado a cadena perpetua, más de 30 años de prisión en Estados Unidos por narcotráfico. Tony Hernández es hermano del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, alias Hohn, quien también enfrenta un juicio por narcotráfico en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. El 25 de mayo del 2021, en la Sala 1 del Tribunal de Sentencia, declaró culpable a Erika Yulissa Bandi por el delito de lavado de activos, por no justificar 3 millones de lempiras. No obstante, fue absuelta de los delitos de tenencia ilegal, de armas comerciales, tendencia de armas prohibidas y almacenamientos desproxivos. En abril del 2022, Erika Yulissa Bandi fue puesta en libertad profesional. Medidas sustitutivas, luego que el Pleno de Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, declaró al lugar en recursos de exhibición personal promovido por su defensa privada. El día de ayer, jueves 22 de junio, Erika Yulissa Bandi, esposa del fallecido Magdaleno Mesa, fue ejecutada, según el video de registro, a las 5 y 51 de la tarde, en el sistema de cámara de una de las panaderías ubicada en la colonia Río de Piedra de San Pedro Sula, norte del país, hasta donde llegaron sicarios a ejecutarla. En las fuertes imágenes se logra ver a Erika vestida con una camisa escotada, una falda larga, acelerando el paso con la intención de esconderse, al mirar a los hombres que vestían pantalón jeans, camisa negra y un chaleco antibalas, con las letras DPI, mientras se dirigían hacia ella, nerviosa y cargando una cartera. La esposa Magdaleno Mesa, preso hondureño, asesinado en el pozo en octubre del 2019 y vinculado en actos de narcotráfico con Juan Antonio y Juan Orlando Hernández, corrió a refugiarse en la parte interna de la panadería, detrás de las vitrinas, y de inmediato tomó como escudo a una señora que se encontraba adentro. Sin compasión, uno de los hombres de aspecto robusto procedió a ejecutarla frente al pánico de los presentes, incluso a la par de la señora en la que Erika se había escudado. Segundo, más tarde, casi de inmediato, el hombre procede a rematarla, disparándole dos veces más la última en el rostro. La esposa de Magdaleno murió en la masacre registrada ayer, en la que también perdieron la vida su chofer y el guardaespaldas que había contratado. El ataque que según las autoridades estaba dirigida a la mujer, quien hace algunos meses había denunciado que los mismos que mataron a Magdaleno acabarían también con su vida, ha causado conmoción no solo en San Pedro Sula, sino que en todo el país, pues no se descarta que la alerta hecha por Erika haya sido porque tenía información sobre un ataque directo en su contra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!